Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Chirau, soy el director de Videl, que es una organización subiza que vela por el derecho a la educación y el pluralismo educativo. Bueno, en primer lugar, pues me gustaría dar las gracias a este panel espectacular que tenemos hoy con nosotros y a todo el público que nos está siguiendo ahora y a todos los que nos verán después por YouTube, como pasa ahora con muchos de estos eventos. Bueno, un poco de introducción. Hoy estaba pensando un poco qué decía para introducir este debate y estaba pensando en una frase que tenemos colgada en muchos despachos de Videl, que fue una frase de nuestro antiguo director, Alfred, que falleció hace tres años, que decía «Andenis de l'éducation, c'est en denis de l'humanité», que negar la educación es negar la humanidad. Esta idea que nos puede aproximar, yo pensaba también, aquella máxima kantiana del hombre solo puede convertirse en hombre a través de la educación. Luego, pensando en esto, digo, estas ideas, Alfred ya las decía hace diez años, Kant las decía aún hace más y ahora de repente vuelven a estar en boga. La educación como un herramienta de humanización y en realidad también una idea que podemos encontrar en la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando dice «La educación, el primer objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana». Este desarrollo de la personalidad humana que debe capacitarnos un poco a saber de dónde venimos, quiénes somos, podemos darnos también una jerarquía de valores para tomar decisiones, que es esto en el fondo lo que nos permite identificarnos como seres humanos en el seno de la comunidad. Hoy mucha gente, pues cuando habla de esto, habla de enfoque cultural. Algunas personas hablan de enfoque cultural pensando en otras realidades. A mí me gusta pensar en el enfoque cultural como esta dimensión de la educación que nos permite introducernos a la humanidad, como una herramienta que permite desarrollarnos, que permite desarrollar nuestra identidad y que no tiene por qué ahogar lo que ahora llamamos educación esquiloriente, sino que, sin olvidar estas dimensiones como las matemáticas, las ciencias, la lectura, permite visualizar la educación como un bien mucho más holístico, que nos permite abrazar la humanidad. Bueno, y entonces, como ahora mismo Naciones Unidas vuelve a abrir este debate en unos meses, desde hoy pensamos, ¿por qué no abrir este debate también en el marco de la comunidad española? Para poder tener este diálogo entre tres personas que les gusta pensar y no les molesta hacer pensar a las otras personas. No va a ser una tarea fácil, por eso hemos cogido un moderador de la otra lado del charco, a Cheche o a Álvaro José. Luego, sin muchas más dilaciones, le voy a pasar la palabra a él. Simplemente, antes de terminar esta introducción, me gustaría agradecer a todas las organizaciones que han hecho posible este evento, aparte de OIDEL, que sería la Fundación CEU, la European Parent Association y la OIEC. Darles una vez más un gran agradecimiento tanto al moderador como a los tres oradores por estar hoy aquí con nosotros y tener este diálogo. Y sin más dilaciones, le paso a la palabra a Cheche, que aparte de ser un gran pedagogo, va a moderar este gran evento con estos flamantes oradores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ignasi. Buenas tardes en Europa. Buenos días a quienes nos acompañan también en América Latina. Lo primero será presentar a nuestros tres invitados a esta conversación que sostendremos en el día de hoy. Empiezo por Inger Enkips, nacida en Suecia, licenciada en Lenguas Modernas, hispanista y pedagoga, catedrática en la Universidad de Lund. Empezó a trabajar en la enseñanza secundaria y media como profesora de francés y luego también de inglés. Posteriormente hizo su tesis sobre literatura española, doctorándose en letras por la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Autora de múltiples ensayos y libros, entre los que destacamos Repensar la educación, La educación en peligro, y La buena y la mala educación, ejemplos internacionales. Asimismo, nos acompaña Gregorio Luri Medrano, nacido de Nazagra, Navarra, maestro de profesión, como mi madre, educadora durante más de tres décadas en Colombia. Obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Educación y el doctorado en Filosofía en la Universidad de Barcelona con premio extraordinario Fin de Carrera. Ha publicado una treintena de libros de pedagogía, filosofía e historia, entre los que destacan La imaginación conservadora, La escuela no es un parque de atracciones, El ojo de las familias sensatamente imperfectas, El recogimiento, La aventura del yo, o el último, La mermelada sentimental. Tiene, entre otros, el premio Juan Gil Albert de ensayo y el premio Mejora tu escuela pública. Recientemente, el gobierno de Navarra le ha concedido la cruz de Carlos III, el noble. Y para completar este selecto trío de invitados a esta conversación, nos acompaña Miguel Ángel Quintana Paz, profesor titular de Ética y Filosofía Social en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid. Ha sido Lonergan Postdoctoral Fellow en Boston College e investigador postdoctoral bajo la dirección de Gianni Vattin en la Universidad de Turín. Sus últimos libros son Saper e Aude o Cabe callarnos aún ilustrados, del 2018. Reglas, una introducción a la hermenéutica de manos de Wittgenstein y Sherlock Holmes, del 2017. Y normatividad, interpretación y praxis, 2014. Es colaborador habitual del Español y de Objective, donde dirige el podcast Café Vienes. Muy interesante. Así como del programa Cuestión de Prioridades de Radio y Televisión de Castilla y León. Muy bien, después de haber hecho esta introducción, como le mencionaba nuestro director ejecutivo de Aydel, Oydel Ignacy, pues vamos a abordar un tema de plena actualidad a raíz de la presentación del informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, con Bo Bolivari, el pasado 16 de abril. Este año, como reseñaba Ignacy, pues el tema como derecho cultural, la educación como derecho cultural, se pone en primer plano. Entonces merece un debate interesante. Y es un tema cada vez recurrente en los debates educativos. ¿Qué importancia tiene la identidad, la tradición y el enfoque cultural? Entonces, con el objetivo de pensar esta educación desde una perspectiva holística, pues Aydel quiere facilitar este coloquio para nutrir las deliberaciones que se da en los diversos estamentos, en la ONU, en los parlamentos de los diversos países. Y sabemos, pues, en la historia se ha dado un recorrido histórico, un recorrido en el que la cobertura ha venido dando sus frutos. Es decir, esa perspectiva también desde el enfoque de la adecuación y la accesibilidad que ha favorecido el cumplimiento de derecho humano en su ámbito social y económico. Y ahora se ha venido reforzando todo lo relacionado con la aceptabilidad y adaptabilidad que nos pone más en el ámbito de la calidad y en el ámbito de la cultura. Es un tema de plena actualidad, como mencionaba. Y empecemos, pues, ya para no alargarnos a realizar las preguntas, empezando por Inger. Inger, con base en este contexto, ¿por qué crees importante que la educación supere una visión exclusivamente skill-oriente, enfocada exclusivamente a las habilidades, el tema de la pertinencia? ¿Por qué podemos lograr, como tú mencionas en varios de tus libros, pues que realmente la escuela, la universidad, tenga un nivel alto intelectual? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, primero, buenas tardes aquí en Europa. Quisiera empezar con el término mismo, porque se habla de mucho de competencias en educación. Las habilidades, skills en inglés, se dice muchas veces como competencias en español. Es algo curioso, porque parece algo anodino. ¿Quién está en contra de las competencias? Es algo obvio, es trivial. La educación da competencias. Pero lo que ha sucedido es que se ha dado mucha énfasis a las competencias y menos énfasis a los conocimientos. El problema está realmente como escondido detrás de la tensión entre competencia y conocimiento. Y uno puede preguntarse, ¿pero por qué este énfasis en las competencias? Y creo que debe, tiene conexión con el interés por lo práctico. Eso viene del filósofo John Dewey, learning by doing, aprender haciendo. Que la educación sería algo práctico. Y que no debería haber diferencia entre la educación teórica, la educación quizá profesional, práctica. Es un tipo de igualitarismo. Así que lo curioso aquí es que hay como un grupo de conceptos que tienen que ver el uno con el otro. Y allí están las competencias. Y hay como otro grupo de conceptos que tienen que ver con el conocimiento. Con los contenidos. Contenidos, conocimientos y quizá la acción consciente del profesor que enseña. Eso es como otro grupo de conceptos. Lo que yo quisiera destacar antes de ceder la palabra a otros. Es que, claro, tenemos que tener competencias. La educación da competencias. Y se habla mucho de competencias en conexión con PISA. Porque PISA pretende medir las competencias. Todo eso está muy bien, pero no está realmente probado. Que sea mejor enfocar las competencias y no el conocimiento como se solía antes. Así que no es una cosa o la otra. Sino es cuestión de dar más o menos peso. Y yo estoy más bien a favor de dar más peso otra vez a los conocimientos. Porque los conocimientos es lo que es como el motor del otro y también el motor de las competencias. Así que la palabra competencias es una palabra un poco de moda en el mundo de la educación. Y parece traer más novedad de la que trae, diría yo. Y ahora voy a escuchar a los demás panelistas a ver lo que dicen. Claro que sí. Pues Gregorio, precisamente de una reciente intervención, mencionaba que las preguntas antropológicas son las verdaderas preguntas pedagógicas. Y al menos las más interesantes. Y desde el ser un defensor del conocimiento poderoso, pues, ¿qué podría hablarnos de ese para qué? Porque a veces nos centramos mucho en el cómo, como él también reseñaba. Adelante, Gregorio. Si me permites, me gustaría comenzar poniendo un poco entre paréntesis crítico la expresión del derecho a la educación. Creo que efectivamente los poderes públicos, especialmente los poderes públicos democráticos, tienen el deber de hacer accesible la educación a todos. Es decir, de hacer asequible lo que podríamos llamar la cultura objetiva. Pero una vez que tenemos acceso a esa cultura objetiva, viene la tarea importante, que es hacer mía esa cultura objetiva. Es decir, subjetivar la cultura objetiva. Y esa es una tarea mía, que solo la puedo satisfacer yo si me creo en condiciones de enfrentarme al reto de lo que yo llamo el deber moral de ser inteligente. O si queremos, el deber moral de educarme. La construcción de mi personalidad, de lo que soy, de lo que quiero ser, incluso de mis ámbitos de copertinencia, o la construyo yo, o lo hago yo, o soy protagonista yo, o si no, será protagonista otro. Por lo tanto, digamos que la educación es una moneda de dos caras. Y para que la educación realmente funcione, a la oferta pública del acceso a la cultura objetiva, debe corresponderse el esfuerzo personal de apropiación de esa cultura objetiva. Y no hay educación, no hay educación, si las dos cosas no se dan en una sociedad democrática. Con esto estoy diciendo que ese acceso a la cultura objetiva no necesariamente responde a un para qué. Es también y sobre todo un hacerse. Y en ese hacerse, en esa construcción de la persona, pues digamos que las preguntas que intervienen son varias. Por supuesto, el para qué, para qué estoy yo aquí, para qué sirve esto, para qué sirve el otro, pero también el qué, qué es esto, qué es lo otro, lo que desde Aristóteles conocemos como la teoría. Y que podríamos decir, bueno, para Aristóteles es así, digamos que es lo específicamente humano. La pregunta sobre el qué, al ser la pregunta específicamente humana, es la que nos humaniza, nos permite esa construcción. Y por lo tanto, la pregunta por el qué, la pregunta por el cómo y la pregunta por el para qué, a mi modo de ver, van las tres unidas. Es importante el para qué, son importantes las skills que yo traduciría en castellano por pericia, más que por competencia. Porque la competencia queda demasiado vago, quien tiene skill es un perito en algo, quien tiene pericia, tiene pericia en algo. Las preguntas por las pericias son relevantes, claro que sí, sin ninguna duda. Ahora bien, limitarnos a la pericia significa no atreverse a plantearte esas dos otras preguntas, el qué y el cómo. Diría además que en la historia de la ciencia podemos ver que muchas veces investigando el qué se descubre el para qué. ¿Cuántas veces ha sido precisamente el interés teórico el que ha permitido a los que venían después encontrar un interés práctico? Pero además yo diría que hay campos esenciales en la construcción de tu cultura personal, como son la lectoescritura, que no se pueden desarrollar sólo con competencias mirando el para qué de la lectura. Llega un momento que el dominio de la lectoescritura exige también una cultura personal compleja. Se necesita de conocimiento de hechos, de conocimiento de teorías, de eso, una cultura personal compleja. Por eso cuando ves en las escuelas que hay, se pretende fomentar las competencias lectoescritoras de los niños únicamente con ejercicios que tienen que ver con subrayar la idea principal o hacer un esquema del texto. Todo eso es importante, pero si falta esa cultura personal compleja, no hay manera de adentrarte en competencias tan básicas como la lectoescritura. Por otra parte, la cuestión de las competencias, como es una cuestión muy ambigua, de hecho, los que han estado, el equipo psicopedagógico que ha estado detrás de la LOMLOE en España, la última ley de educación, ni tan siquiera se han puesto de acuerdo entre ellos a la hora de definir qué es una competencia. Y es una ambigüedad que se arrastra en la misma ley. Por lo tanto, yo llego a un momento que en ciertos debates digo, sí, estoy a favor de las competencias comenzando por la competencia teórica. Y lo dejo aquí. Muy bien, Gregorio. Muchas gracias. Muy interesante. Y no puedo evitar mencionar que mi libro sobre derecho educativo y libertad para educar precisamente desglosaba el derecho natural a la educación en dos ámbitos. El ámbito de la dimensión objetiva, el derecho a la educación, que tiene que ver con la igualdad, la justicia, el estado social, el ámbito prestacional. Y por otro lado, el ámbito de la libertad de enseñanza, que es esa dimensión subjetiva, que tiene que ver con los valores de la libertad, el pluralismo, el estado democrático y la iniciativa personal. Entonces, pues, se entra muy bien el debate porque esa es la evolución que debe dar en los diversos sistemas y esa comprensión real completa, haciendo énfasis en ese valor importante de la libertad. Y bueno, la relatora de la ONU mencionaba de la clave de lograr una comprensión real del mundo. Y Miguel Ángel, en una intervención reciente, hacía alusión a que realmente la educación cambie la vida, cambie la vida. Y contando una historia muy interesante de Horacio, ¿no? Y es en serio, es cómo hay una incidencia en ese modo de ser y existir de la persona. Entonces, desde tu perspectiva y siendo pues un reconocido profesor de ética, ¿qué podrías agregar, Miguel Ángel, a las consideraciones previas? Pues, antes de nada, agrego mi agradecimiento por la ocasión de charlar una vez más con, además, dos personas a las que sobre este campo y sobre otros, pero admiro mucho como Sonninger y como es Gregorio. Yo simplemente, quizá, bueno, estabais hablando de las competencias, ¿no? Hay dos, en la propia universidad, ¿no? Se plantearon enseguida las competencias. Y otra palabra, que sería la empleabilidad, como las dos estrellas guías que debían definir lo que ya habéis citado, ¿no? Todo el proyecto de Bolonia, de adaptación al espacio europeo de educación superior. Bueno, todo ese proceso al cual se sometió hace algunos años la universidad de toda Europa llevaba esas dos marcas, ¿no? Vamos a intentar incidir en las competencias en la universidad, no solo, como estáis hablando, también en educación previa. Y vamos a intentar incidir también en la empleabilidad. Independientemente de los problemas que tiene esto, que ya Inger y Gregorio han apuntado a ellos, a mí me gustaría llamar la atención sobre que ambas cosas, en realidad, tanto las competencias significan mi capacidad para hacer cosas, como mi empleabilidad significa mi capacidad para hacer cosas en pro de otros. Al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Hay otro que me emplea para que yo, que me coge, para que yo a su vez emplee mis capacidades y las use. Es todo una mentalidad bastante utilitaria, ¿no? Pensando bastante en para qué vamos a servir. Y, por supuesto, eso es una parte de nuestras vidas y es una parte de la educación, ¿no? Que sirvamos para algo, que sirvamos a la comunidad, a nuestros semejantes, a nuestra familia, a nosotros mismos, ¿no? Que nos demos de comer, que podamos tener un techo, etc. Pero sería, a mi juicio, o es a mi juicio, una visión equivocada de la educación el centrarnos solamente en eso o el limitarnos en eso. Más allá de lo que yo sé hacer, también es importante lo que yo soy. Y esto es lo que no aparece normalmente por ninguna parte. La educación nos hace, ¿no? Vosotros ya habéis apuntado hacia eso. Me hace una persona mejor. Yo, al pasar por la educación, no solamente tengo competencias y soy más empleable, sino que la idea es que yo sea mejor. Mejor, y lo dejo claro desde el principio, no significa mejor persona en el sentido de más bondadoso, más manso, más pacífico, más pacifista. No tiene necesariamente que ir en ese sentido. Simplemente es, miro mi propia vida, veo lo que yo soy y veo, por ejemplo, que gracias a mis clases de literatura he llegado a ser alguien que disfruta con Dostoyevsky o con Cervantes o con Shakespeare. ¿Para qué me sirve entender a Shakespeare? ¿Para qué me sirve entender a Dostoyevsky? Pues probablemente en términos de empleabilidad hay pocas empresas que deseen a lectores ávidos de Dostoyevsky. Probablemente definir en competencias, pues después de Dostoyevsky es capaz de lidiar mejor con los problemas del siglo XIX ruso. Pues posiblemente si lo formularamos de esta manera quedaría un poco ridículo. Y sin embargo, yo soy mejor en este otro sentido, soy más yo. He aprendido a ser yo mismo y me he expandido hacia áreas que yo solo no podría, si no voy de la mano de alguien, que me enseñe, por ejemplo, a leer a Dostoyevsky. Estoy hablando de la literatura, pero obviamente en el fondo de mi cabeza también, y probablemente también el de alguno que me escuche, está la disciplina a la que me dedico, que es la filosofía. ¿Para qué sirve ser filósofo? ¿Para qué sirve enseñar filosofía? ¿Para qué sirve filosofar? En el fondo, ¿no? Conocemos ya desde antiguo esta vieja metáfora pitagórica, de que la vida es como una especie de Juegos Olímpicos, a los cuales hay gente que va a jugar en ellos, a competir, a ganar, y esa es parte de nuestra vida, un poco la parte de la vida de todos. Hay gente que va a disfrutar del espectáculo, sin embargo, de todo esto. Bueno, hay gente también que va a vender, son los que van vendiendo las entradas, o van vendiendo los cacahuetes, van a comerciar, van a ganar, y eso también un poco lo hacemos todos, pero la mejor de todas, sin duda, los que pagan por estar allí, los que más disfrutan muchas veces, son los que van a contemplar, a hacer teoría, en griego, a hacer teoría, a ver de qué va esto de la vida. Bueno, la filosofía también se la han buscado usos, que vayan más allá de este mero contemplar, porque suena, claro, siempre suena como un poco perezoso, un poco vago. Este es el problema que tenemos siempre en el mundo del intelecto, que para el que no lo entiende, pues parece que no es nada, justamente porque no entiende lo que hay detrás. Y entonces le han buscado usos también. Bueno, vamos a enseñar filosofía para hacer a la gente más demócrata, por ejemplo, y así ya, mira, una competencia, ser demócrata. Bueno, todos estos intentos a mí me parecen adulteradores y absolutamente desviados. Una vez revisé los países donde la filosofía tenía más presencia en la educación media, donde la filosofía era enseñada de manera más obligatoria, y muchos de ellos son algunos de los países más autoritarios del mundo. Mientras que, sin embargo, países que tienen una larga tradición democrática, como los Estados Unidos o el Reino Unido, pues no lo tienen. O sea, que ahí había, bueno, me decían, no, bueno, pero ya verás, estos países autoritarios, gracias a la filosofía, se volverán demócratas. Bueno, eso ya es una fe en las capacidades de la filosofía como competencia que me parece exagerada. No, yo creo que es más honesto reconocer eso, que hay disciplinas que no tienen por qué servir, que no tienen por qué darnos competencias, porque no somos nosotros los que tenemos que servir a otros gracias a ellas, sino que ellas nos sirven a nosotros mismos, ¿no? Y el que no sirve, el que sirve es el esclavo, el que no sirve es el señor, es el fin, es el objetivo de la educación, y el alumno mismo es el fin de la educación también, debe serlo muchas veces. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora pasaremos a hablar del tema de la identidad, la construcción de la identidad personal, como en este, en el mundo actual, plural, donde lógicamente hay que apuntar, ¿no?, a un descubrimiento de ese sentido propio, ¿no?, y ese para qué existo, para qué estoy en el mundo, unido a unos referentes comunes necesarios para un diálogo civilizado en cultura, ¿no? Ahora, pues, la problemática en algunos países de Latinoamérica o en Colombia, donde hay unas pequeñas minorías que al parecer no han asimilado aún esos valores del respeto, de la garantía de los bienes públicos y privados, de las reglas democráticas, o sea, unos elementos que parecen, pues, esenciales. ¿Cómo afianzar esa construcción de identidad para que cada uno se proyecte al mundo y haya unos referentes comunes que permitan el diálogo, ¿no?, dentro de lo cual también la lectura tiene, pues, una gran importancia para conocer ese patrimonio de la humanidad y a cuáles consensos hemos llegado, pues, como seres humanos en evolución de esa naturaleza humana para poder favorecer el diálogo común desde una singularidad y un respeto, pues, por el pluralismo. Le doy la palabra a Inger. Bien, otra vez más, la idea de la identidad del alumno es algo que había resuelto la educación tradicional, porque con un contenido, un currículo en común, específico para el país en general, y con algo de humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales, materias prácticas, se daba al niño, al futuro ciudadano, unos conocimientos generales útiles para el país en cuestión y se ofrecía como una base para el futuro ciudadano. Entonces, elaborar una identidad se hacía a través de esta oferta de aprender de las materias y trabajar junto con un profesor y junto con otros alumnos. La identidad la elaboraba el alumno aprendiendo los conocimientos ofrecidos y adoptando para sí mismo más o menos lo que se ofrecía. Es una oferta, no una obligación. Esa es la escuela obligatoria. Te enseña cosas, pero no te obliga a creer como una fe en las cosas. Y también a propósito de las reglas y el comportamiento, la escuela tradicional también enseñaba unas reglas de comportamiento en la clase. Y esto se hacía a la vez, no como dos cosas distintas, sino como dos facetas de la vez, de las mismas cosas. Y esto es muy importante porque la escuela tiene autoridad para enseñar las reglas de comportamiento porque también enseña contenidos. Y así las reglas no son reglas porque sí, sino son reglas que sirven para que funcione la transmisión de conocimientos, el aprendizaje, tiene que haber tranquilidad para que el alumno pueda aprender. Así que la escuela tradicional no lo había hecho tan mal. Había un contenido muy importante, tenía unas reglas de comportamiento muy importantes y a la vez, sin darse cuenta, el alumno desarrollaba una identidad. Y yo quisiera hablar de una identidad también de la que se habla muy poco. La identidad de una persona culta. Esa es la meta de la educación. Es una meta que no divide, sino que une. Y es una oferta maravillosa, claro. Me quedo ahí. Muchas gracias, Inger. Efectivamente, Leo Strauss hablaba de la educación como educación en la cultura y para la cultura. Y que el hombre que se vería al hogar es un ser humano cultivado. Y eso sería como para dar la palabra a Gregorio y continuar con estas reflexiones. Me encanta que me eches el capote de Leo Strauss. Que para mí, pues ha sido, podríamos decir, que mi maestro. Mi maestro, sin conocerlo directamente, pero desde luego sus obras han sido y constituyen siendo un referente para mí permanente. Bueno, vamos a ver. Primera cuestión que me interesa mucho resaltar. Es difícil construirse una identidad cuando defendemos retóricamente eso de que el objetivo de la educación es el desarrollo de todas las capacidades de la persona. Por ejemplo, en España, desde la LOGSE, desde la EGN de Educación, para aquí aparece sistemáticamente en todas las leyes esto. El fin de la educación es desarrollar todas las capacidades, todas las competencias o la fórmula que se utilice en un determinado momento o que suene mejor a la sensibilidad de cada determinado momento. A ver, no hay educación sin represión. Y lo demás queda muy bonito, pero es falso. Yo tengo dos nietos y desde pequeños intentaba, por poner dos ejemplos que no sean mis hijos, que no pusieran sus dedos en el enchufe. Y, sin embargo, es una de las competencias que tienen. La competencia de la curiosidad, poner los dedos en el enchufe. O intentaba eliminar su espontaneidad intentando poco a poco que aprendieran a utilizar el cuchillo y el tenedor o que utilizaran la servilleta, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso que queda tan bonito después en la práctica no lo cumple ni lo satisface nadie. Nadie. Por ejemplo, en España, en estos momentos, digamos que forma parte de lo que diríamos la retórica, la vulgata de la retórica pedagógica en boga, el que la construcción de la identidad es un proceso autónomo, crítico del niño. Pero, sin embargo, no se dice que el espacio de las identidades posibles no se lo crea el niño. Se lo damos nosotros. Por ejemplo, hoy en España hay muchas niñas, muchas niñas, que dicen tener novia. Dicen tener novia. Con lo cual, pues bueno, yo a mi modo de ver, a mi modo de ver, lo que hay es un cierto abandono del término amigo o amiga y una cierta carga glamurosa de la expresión novia. Y entonces ver a niñas de 10 años que dicen que mi novia es esta o mi novia es esta otra, a mí me pone de manifiesto no que ellos estén equivocados o acertados, sino que el espacio posible de creación de las identidades en los que los situamos no se lo han construido los niños, se lo construimos nosotros. Y se lo construimos nosotros. Porque en realidad la educación es un proceso también de, en catalán hay una expresión preciosa, a nostrar, de formar parte de los nuestros. Y en los nuestros están también nuestros valores. Por lo tanto, digamos que en la retórica de eso, de la identidad como desarrollo de todas las competencias posibles, olvida que la identidad se construye delimitándose. Delimitándose. Porque si yo decido que quiero ser A, decido también en ese momento que no quiero ser no A. Ahora bien, intentamos, porque ser represivo o ser represor es lo peor de lo peor, intentamos educar en identidades en las cuales la expresión, el adverbio de negación no aparezca. Y ahí nos metemos, pues yo creo, en un terreno muy confuso. ¿Qué significa crearse una identidad? Crearse una identidad significa básicamente tener una cierta imagen de lo mejor que puedes llegar a ser. Tener una cierta imagen. Y en el niño, pues será ambigua, será a veces caprichosa, porque quizás es un niño muy pequeño y querrá ser bombero, mañana futbolista y después no sé qué. Pero en ese proceso, en ese proceso que es importantísimo, va fijándose en determinadas cualidades. El adulto, a medida que te vas haciendo adulto, te es posible recoger las parcialidades de tu excelencia, es decir, aquellos momentos en los que has hecho algo de lo que te sientes orgulloso, para construir una imagen unitaria de ti mismo. Kant, al que hemos citado anteriormente, decía que no se puede ser moral fragmentariamente. El propósito de esa identidad es acercarte a una imagen de lo mejor que puedes llegar a ser de modo no fragmentario. Pero claro, entre lo que puedes llegar a ser y la inercia de lo que eres, hay una distancia. Pues bien, la manera de movernos en esa distancia es nuestro estilo. Es nuestro estilo. Pero para crear ese estilo, hay que, insisto en ello, tanto como hay que estimular a hacer determinadas cosas, hay que también dejar claro que hay que delimitar otras porque es importante. Por otra parte, en estos momentos en los que yo creo que los actores tradicionales de esa identidad, que eran la familia y la escuela, tenían, digamos que si no al unísono había un cierto paralelismo entre ellos, se ha roto ese paralelismo porque hemos hecho, y está bien hecho, del pluralismo un valor constitucional supremo. Y por lo tanto, en el momento que creamos identidades educativas, las formulamos explícitamente, pues generamos inmediatamente reticencias de unos y otros. Hoy eso es complejo, pero esa complejidad además va incrementada por el hecho de que la educación hoy ya no se reduce a la influencia de la escuela y de la familia. Hay otros muchos elementos intervinientes que ponen, digamos, en juego las posibilidades de la identidad y hacen al mismo tiempo más complejo, pero también más apasionante, esa imaginación de lo mejor que puedes llegar a ser. Y para acabar, no hay posibilidad de construcción de la identidad sin un manejo sincero de la fidelidad. Si no eres fiel a determinadas cosas, pues difícilmente vas a poder tener una identidad. Te moverás de aquí para allá, puedes tener una vida muy interesante, pero la identidad, o en el sentido fuerte de identidad idem, o en el más débil de identidad ipse, sugiere una fidelidad. Y me vas a permitir que cuente una anécdota que ayer me emocionó tanto, porque vi a unos vecinos de mi pueblo, tendrán unos 70 años, una pareja, un matrimonio. Ella, digamos, que hace un tiempo que la razón la abandonó. Y pues vive en un mundo en el que le preguntes lo que le preguntes, te contesta así con una sonrisa. Por lo tanto, el marido bien podría decir, como esta mujer ya no es aquella a la que yo le entregué mi fidelidad, la entregué, me comprometí a serle fiel, pues no tengo ningún compromiso con ella. Pero el mantenerse fiel a la palabra dada, a esa persona, la dota a la mujer de identidad. No le quita su identidad al mismo tiempo que te la concede a ti. No hay, por lo tanto, identidad sin conciencia del límite, sin conciencia de lo mejor que puedes llegar a ser, y sin conciencia de la importancia, de la relevancia, de la fidelidad. Gracias, Gregorio. Muy interesante lo que mencionas, que podría uno parafrasear diciendo que la educación tiene que ver con renuncias y priorizaciones, porque si no, las expectativas son muy elevadas y no son reales. Entonces no cumplimos, creo que Ingera se alusiona a eso en algunos textos, con las expectativas básicas. O sea, armamos unas expectativas gigantes con los superhombres cuando la educación tiene algo, en cierto sentido, de normalidad, de normalidad para construir esa identidad en la cotidianidad. Y, pues, muy importante lo que mencionas, de esa fidelidad a unos principios, a unas convicciones que hacen tener personalidad, firmeza, frente al mundo, frente al contexto. Miguel Ángel, tienes la palabra. Gracias. Estabais hablando de cultivar, ¿no? Cuando hablamos de cultivar, obviamente, la raíz es también la de cultura. Y si pensamos en que tiene que haber un cultivo y una cultura de los niños, de los educandos, es porque pensamos eso, apreciamos la cultura, queremos que lo que se cultiva llegue a ser culto, llegue a ser parte de la cultura. Mira, me resulta difícil esquivar la realidad de que esto no lo podemos dar, por supuesto, hoy. Nuestra cultura hoy no es aceptada como nuestra civilización, nuestra herencia occidental, secular, que bebe de muchas fuentes y que en sí misma es plural y pluralista, como decía Gregorio. Defiende, además, la posibilidad de que no tengas una identidad única dentro de ella, sino que te puedas mover, entre otras cosas, entre varias de estas fuentes, ¿no? La fuente judio-cristiana, la fuente romana, la fuente griega. Bueno, esta civilización está en cuestión, está en ataque, está bajo ataque. Hay gente que piensa que esta civilización es estrictamente errónea por múltiples motivos, ¿no? Porque es heteropatriacal, porque es racista, porque es colonizadora, porque es violenta, porque es capitalista, porque es homófoba, porque, bueno, podríamos seguir poniéndole adjetivos todos ellos negativos. Y, por lo tanto, si existe esta desconfianza, a veces de una manera más batalladora, a veces de una manera más violenta, incluso, ¿no? Y en algunos países de Latinoamérica lo estáis viviendo esto muy de cerca. A veces de una manera más sutil, en todo caso siempre con una difidencia ante esta herencia, pues es normal que no tengamos una idea de cultura que compartir, sino al contrario, una idea de cultura a deconstruir, ¿no? Y estamos, en ese sentido, en tiempos de deconstrucción. El último fue en los años 90, pero el último que se me ocurre que fuera capaz de que se atreviera a proponer un canon occidental en el campo de la literatura, de nuevo, pero, bueno, estoy encantado de escuchar cánones en cualquier otro campo, fue Harold Bloom, ¿no? Y, desde luego, su canon es criticable, porque, entre otras cosas, Harold Bloom, pues, a veces estaba muy situado dentro del occidente, ¿no? No es el occidental, sino que es un profesor norteamericano, con anglosajón, que, obviamente, pues, ha tenido más facilidad para leer la literatura anglosajona que la de otros lugares. A mí, de hecho, me resulta sorprendente, ¿no? Que él mismo pudiera proponer algunas de las cosas que proponía, porque precisan un conocimiento muy amplio, probablemente lo tenía, probablemente no. En todo caso, un canon, dentro de la traducción nuestra, de la traducción occidental, siempre hay algo a discutir, es algo en lo cual podemos meter, podemos sacar cosas, y parte de ese canon es lo que enseñábamos luego, eso, en nuestras escuelas. Discutible, siempre sujeto a revisión, pero no estamos en esa situación, no estamos en la situación de, como he hecho brevemente antes, hacer una pequeña enmienda a Bloom, o hacer una pequeña enmienda, si este autor conviene más ahora, o este otro, si nos vamos más al siglo XIX, si nos vamos más al XVIII. Estamos en una situación, ya digo, de enemistad, de hostilidad, ante todo, de una enmienda a la totalidad, en nombre de otra cosa, que, claro, la destrucción, a veces tiene características nihilistas, ¿no? He hablado antes de Tostoyevsky, pues vuelve a salir el nihilismo, ¿no? A veces tiene la característica de, bueno, limpiemos todo esto, está mal, borrémoslo, y cualquier cosa que venga será mejor, porque esto es tan malo que ya está. A veces tiene estas características, a veces sí que es más propositiva, y propone toda una serie de ideas que a todos nos suenan, sobre la teoría crítica de la raza, sobre los guerreros de la justicia social, sobre las ideas woke, sobre un postmodernismo, a mi juicio, mal entendido, porque eso no es lo que hacían, al menos, algunos de los postmodernos más interesantes. Bueno, todo esto, toda esta propuesta está ahí, esta propuesta es la de disolver cualquier canon, la de limitarnos a canones, pues las chicas estas que son novias, que decía Gregorio Luri, pues tendrán su canon específico, los chicos que sean novios tendrán el suyo, los que se sientan más implicados por su raza tendrán el suyo de su raza correspondiente, gitana, negra, la que sea, los que tengan su identidad, la asocien más a sus orientaciones sexuales, o su propio sexo, las mujeres tendrán el suyo, cada uno tendrá sus propios cánones, absolutamente desperdigado, y que ve con hostilidad al resto, porque el resto, obviamente, lo que pretenden, en cualquier caso, no es comunicar, no es enriquecer, no es compartir, sino invadir, asediar, oprimir, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos, sin este reto civilizacional, me resulta difícil abordar el reto cultural. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y precisamente, dentro de ese ámbito, pues, de ese pluralismo, recuerdo unas conversaciones con mi amigo, y quien afectuosamente me permite llamarle primo, aunque no lo somos técnicamente, Alejandro, ya no soy fuentes, hablábamos de la democracia, las virtudes, cómo hay unos tipos de educación buenos, y unos tipos de educación menos buenos, menos adecuados, y él fue quien me recomendó leer a Inger and Kips, estando en Pamplona, y en ese sentido, pues, Alejandro, al igual que Leo Strauss, pues, enfatizan en la importancia en un mundo, en una, en sociedad, pues, del ejercicio de la virtud, ¿no? De un conjunto de hombres virtuosos, que puedan desarrollar, y convivir, y favorecer. Entonces, desde esa perspectiva, es posible, Inger, dar una educación en valores igual para todos, o cómo lograr esos equilibrios, ¿no? En términos valores de referentes comunes, esas concreciones personales, cada una hace el ejercicio de la virtud, y, pues, esa capacidad de vivir en un contexto, pues, relacional, y eso, pues, también lo menciona la relatora de la ONU, pues, la importancia de que la educación es una relación viva entre los actores, y lo que facilita esa sana y nutritiva interrelación, pues, son esos valores, pero, ¿cómo lograr hoy en día, pues, o es posible una educación en valores igual para todos? Primero, para los valores, como para otro tipo de bienes culturales, lo que podemos hacer desde la educación es ofrecer, es que la palabra dar tiene como el matiz de que realmente van a recibir, lo van a tener como un regalo, pero en educación lo que podemos hacer es ofrecer, y después el alumno tiene que corresponder con su esfuerzo, y eso ya está conseguido en los países occidentales, ofrecemos una buena educación para todos, pero nuestro problema es más bien que no todos quieran recibir lo que ofrecemos, y para decir un poco qué es lo que ofrecemos, bueno, ofrecemos un contenido, un currículum diversificado, equilibrado, útil, tradicional, un buen currículo tiene todo aquello, y eso es bueno para todos, realmente todos lo necesitan, porque, por un lado, son cosas que necesita saber cualquier ciudadano, y además está pensado para que se puedan desempeñar precisamente en aquella sociedad, les da lo que necesitan para tener éxito, o para sobrevivir, o para poder vivir y trabajar en esa sociedad, eso es lo que, lo que se, y además, les damos a los alumnos en la escuela obligatoria, un currículo que es el mismo para todos, o por lo menos un currículo mínimo, y quizá después con refuerzos, pero un currículo mínimo que es el mismo para todos, y eso es para construir esa comunidad, comunidad de conocimientos, y comunidad también de comportamientos, y aquí podríamos quizá enumerar unos cuantos valores, además de los conocimientos, el valor del esfuerzo, y Grigoro ya habló del esfuerzo, y toda educación se basa en el esfuerzo, y es un valor saber esforzarse, saber elegir una meta, saber llegar a esa meta, es un valor el orden, aprender a tener orden en las cosas, en sus costumbres, en la planificación del día, aprender el orden, es un gran valor, un valor enorme, aprender la cortesía, no es superflua la cortesía, la cortesía es lo que nos facilita la vida en el grupo, así que aprender a conducirse o comportarse, y a dirigirse a otros con cortesía, es un gran valor, es un valor porque es un instrumento, si se quiere, para la persona, pero es un valor porque permite relacionarse con los otros, así que todo esto que se hace sin que se vea, lo que está un poco por debajo de la superficie, y que organiza el profesor en el aula, son grandes valores y son para todos, así que el problema no es tanto ofrecerlo para todos, nuestro problema es qué hacemos con los que no quieran recibir lo que ofrecemos, que hay que dar vuelta un poco al problema, y en varias ocasiones hemos mencionado ya la lectura, y si hay algo que tenemos que destacar, es que la importancia de la lectura, porque es lo más, si tenemos que elegir una cosa en la educación, la lectura, es como el número uno, tener una buena base de lectura, y al comienzo de la conversación, alguien habló de cómo cambiamos a los alumnos a través de la educación, ahora los neurólogos saben ver en los escáneres del cerebro, cómo cambia el cerebro con el aprendizaje de la lectura, pueden escanear la cabeza o el cerebro de un niño, antes de aprender a leer, y después, medio año más tarde, se puede ver la diferencia, se puede ver, se puede escanear a las personas analfabetas, y son diferentes, y además, ya hay todo un campo de educación, o campo de estudio, que dice, qué es lo que se aprende con la lectura, y es una larga lista, de habilidades intelectuales, así que para, los valores son muchos, y tenemos que elegir un poco de qué valores vamos a hablar aquí, y he elegido algunos valores que van junto con el estudio, pero que son muy importantes, y demasiado invisibles en general, en el debate público, y ahí lo quiero. Perfecto, sí, es cierto que, esos elementos comunes, y esos valores interiorizados, además del conocimiento, es lo que nos permite, pues, ese, reiterado pensamiento crítico, saber situarse, saber el contexto, saber qué corresponde al todo, a la comunidad, en qué me particularizo, entonces, quisiera pues que Gregorio, continuara con esta reflexión. La cuestión de la posibilidad de educar en unos valores comunes, es hoy una de las cuestiones más apasionantes de la educación, y al mismo tiempo, la más difícil de resolver, porque con frecuencia confundes tus deseos con lo posible. Yo sé cuáles son mis deseos, o qué es lo que querría, lo que tengo que ver es qué es lo posible con la estructura educativa, sociológica, etcétera, que tenemos, qué es posible construir hoy. Además, en un momento, en el que, digamos que en educación, las causas finales, el para qué, cada vez aparece más borroso, mientras que se fomentan cada vez más las causas eficientes, el cómo se aprende. Y podríamos decir que si en la escuela republicana francesa, por poner un ejemplo paradigmático, pues la escuela se concebía como el lugar de transformación del hijo en ciudadano, era porque tenían muy claros los ideales de qué significaba ser ciudadano. Nosotros no los tenemos, al menos en España, tan claros. Y por eso, pues estamos viendo cómo lo psicológico está desplazando a lo estrictamente pedagógico. Es decir, las condiciones de aprendizaje, las causas de aprendizaje, la emotividad, el bienestar, etcétera, etcétera, pues están cada vez adquiriendo más peso, mientras que se relega la cuestión polémica del para qué. Incluso, tengo la sospecha de que las tecnologías, o determinados discursos postmodernos pedagógicos, lo digo con un afán veramente descriptivo, pues lo que intentan es buscar en las causas eficientes un campo no polémico de actuación pedagógica. Es decir, si eliminamos el para qué, si eliminamos esa definición de los valores, acabaremos diluyendo las cuestiones. Esto en la LOMLOE, la Ley de Educación Española, acaba teniendo unos aspectos, yo diría que ridículos, que además han sido incrementados con el proyecto curricular que se ha elaborado después. A ver, intentando responder directamente a la pregunta, yo diría que la escuela, primero tiene una misión, tiene una misión que si no la hace ella, si no responde ella, pues no hay ninguna otra instancia que la pueda resolver. Y aquí yo soy aristotélico. Es decir, la virtud tiene que ver con aquello que solo tú puedes hacer. Es decir, ¿qué es aquello específicamente tuyo? Cuando lo haces bien, entonces eres virtuoso, ¿no? ¿Qué es aquello no solo, pero específicamente de la escuela? Pues contribuir a la creación de una cultura común. Pero una cultura común, compleja, sofisticada, elevada. En el momento en que ignoramos los contenidos, el qué, estamos también diluyendo la importancia de esa cultura común. La cultura común es relevante porque nos permite a todos tener algo que compartimos, al menos nuestra cultura, nuestro lenguaje, y después, y en este momento, de manera muy relevante también, porque nos permite a los mortales de a pie comunicarnos con los especialistas, si tenemos una cultura común sofisticada. Creo que hoy, en España, ese mismo concepto de cultura común está en riesgo. Está en riesgo por toda una serie de elementos que sería demasiado prolijo estar aquí. Pero, ¿por qué estamos sustituyendo esa cultura común? Digamos que hoy, lo que podríamos decir, la igualdad, ya no es tanto una visión de meta, de un objeto final, queremos ser iguales, en esto, en esto, en esto, sino que la igualdad se concibe como igual derecho a ser diferente. Y en ese igual derecho a ser diferente, pues lo que se acaban generando son dispersiones. De hecho, si aceptamos que nadie puede decirnos en qué tenemos que creer, a quién votar, cuál es nuestra ideología o nuestro menú, cómo podemos vestir, o cuál es nuestro género. Si aceptamos todo eso, ¿qué razones tenemos para depositar a nuestro hijo en un centro educativo suponiendo que el Estado lo va a educar respetando esos derechos que he formulado yo inicialmente? Ahí tenemos un problema educativo fenomenal, es decir, extraordinariamente importante. Que eso lleva, pues por ejemplo, en Canadá, a que se esté discutiendo la posibilidad de que haya una constitución para cada grupo, para cada grupo identitario, cosa que para mí supondría la muerte de la política. Pero en todo caso está ahí y te podría decir que en España hoy pues hay ámbitos en los que pues la sharia, la ley islámica, se practica como un entramado jurídico, penal, independiente del democrático y común. Otros señalan algo que para mí siempre ha carecido de sentido, la posibilidad de construir una ética mínima. Pero la ética mínima que no me, entiendo la intención, no acabo de ver ni he visto nunca en qué podría consistir. A ver, si nos planteamos entre los valores, es decir, permíteme volver atrás, esa cultura común a mi modo de ver es indisociable de un sentimiento de copertenencia patriótico. Porque la pertenencia a una, el patriotismo puede verse de dos maneras, de una manera negativa como aquello que dio lugar a nacionalismos agresivos. O puede verse de otra manera como aquello que nos une más allá de nuestras diferencias. Esta es la manera que me interesa a mí. Ese caldo común, esos lazos comunes, ese sentir común que nos une porque si carecemos de ese sentimiento patriótico y el patriotismo no es otra cosa que un compromiso con la mejora de lo colectivo, de lo que llamas tu patria, ese colectivo. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, vuelvo a la cuestión. ¿Qué posibilidades tenemos de construir esos valores iguales para todos? Pues te diría que yo me conformaría hoy por hoy, hoy me conformaría hoy por hoy, con que la escuela, la escuela pública, estoy pensando ahora, con que la escuela educase en la postergación de la gratificación, es decir, en la introducción de un momento de reflexión entre la emergencia de un deseo y la respuesta al mismo. Dewey, a la que hemos citado otras veces ya, decía que ese era el objetivo esencial de la educación, que cuando eso no se da, no hay educación. pues bien, en este momento que ves las complejidades en las que nos estamos moviendo, yo me conformaría si la escuela fuese capaz de asumir esto, ¿no? Introducir un yato, un momento de reflexión entre la emergencia del deseo y la articulación de la respuesta a ese deseo, porque como a veces nos encontramos con deseos contrapuestos, pues tenemos que dar la respuesta de manera, priorizándolos. Eso es lo que se llamaba antiguamente la prudencia. Ojalá pudiéramos educar a la virtud de la prudencia. Fundamental, fundamental, el desarrollo de esa virtud, pues, culmen para el desarrollo, pues, de todas las demás y para el ejercicio de la vida en sociedad. y precisamente cuando ha habido estos debates de la Asignatura de Educación para la Ciudadanía en Europa, Miguel Ángel hacía una intervención hablando, pues, de es posible enseñar a ser libres, ¿no? Es posible enseñar a desarrollar ese ejercicio de la libertad y de la responsabilidad, pues, digamos, a la par de que la ejercitan los demás en sociedad. Entonces, ¿cómo, cuál sería tu perspectiva, Miguel Ángel, de esta misma pregunta, ¿no? De esa de lograr unos valores comunes y cómo, a través de nuestro sistema educativo, pues, apuntar hacia esa posibilidad. Sí, al hilo de lo que estaba comentando Gregorio, la postergación de la gratificación resulta que es también una de las cosas que, en uno de los experimentos que me parece más interesante porque ha llevado décadas realizarlo, un experimento psicológico, la verdad es que es precioso y puede seguir en marcha, o sea, que podemos seguir aprendiendo cosas de él. En este experimento se comprobó la importancia de esto, ¿no? Es un experimento tan simple como mirar a los niños cuando son muy pequeños, en qué medida son capaces de postergar la gratificación, dicho con palabras menos rebombantes, era simplemente poner a un niño delante de una chocolatina y decirle, si te aguantas diez minutos sin comer esta... Te voy a dejar solo aquí con la chocolatina, si quieres puedes comerla, pero si te aguantas este rato que te voy a dejar con la chocolatina sin comerla, ¿cuándo vuelvas te voy a dar dos? Los niños que eran capaces de aguantar pues luego y también aquellos que no eran capaces de aguantar a ambos grupos se les siguió haciendo el estudio durante décadas, por lo tanto es un experimento pero que tiene mucho más que de experimento de observación porque el lugar experimental era solo ese inicial de las chocolatinas. Vamos observando la trayectoria vital de unos niños y de otros y resulta que los niños que eran capaces de postergar la gratificación, es decir, los que no se habían tomado la chocolatina, pues luego en su vida eran niños más exitosos, eran niños que de media ganaban más dinero, eran niños que de media tenían relaciones afectivas más estables, eran niños que de media tenían vidas más largas, bueno, más salud, realmente, era como una especie casi de bálsamo de fiera brax, pero esto corrobora la intuición que hemos tenido todos ya desde que se hablaba de la prudencia y de la templanza en tiempos antiguos, esa intuición que hemos tenido todos de que la postergar, esa gratificación inmediata era importante y que era importante transmitírsela a nuestros hijos, como era importante también el esfuerzo que citaba Inger, pero claro, vivimos en una sociedad en la cual nos está diciendo que el esfuerzo en realidad no es importante, que si tenía un sentido el esfuerzo era para junto con la educación, educación y esfuerzo juntos, era lo que nos iba a permitir cambiar el lugar en donde nacíamos, el lugar donde nos había asignado la sociedad nuestra clase social, si estábamos en un lugar bajo, poder subir, poder prosperar la esperanza de tantas y tantas personas a lo largo de tanto y tanto tiempo, sin embargo, hoy se nos dice que no, hoy se nos dice que el prosperar no tiene nada que ver, el ascensor social no tiene nada que ver con el esfuerzo ni con la educación y que la meritocracia es un engaño y que, y bueno, esto que Sandell, que es un poco el que, Michael Sandell, que es un poco el que lo ha popularizado en su último libro, pues puede tener un cierto sentido de crítica, de oye, no hay tanta meritocracia como a veces el sueño americano nos intenta convencer y esto es verdad, no hay tanta, pero eso es una cosa, otra cosa es negar que, insisto, el esfuerzo y la educación sean el mejor ascensor social para todos, que la postergación de la gratificación sea aquello que nos hace tener vidas mejores, esto hoy se niega y se niega pues con motivos presuntamente progresistas, diciendo que no, que en realidad todo esto es un engaño y creer en estas cosas de simplemente perpetuar la opresión y por lo tanto tenemos que refugiarnos, vuelvo a lo mismo de antes, pero es que me cuesta pensar si no es de manera contra algo, cuando pienso estas cosas tengo muy claros quiénes son aquellos contra los que pienso, nos vienen a decir por lo tanto que tienes que refugiarte en tu grupito, en tu grupito identitario, en tu grupito etnolingüístico, en tu grupito racial, en tu grupito de orientación sexual, en tu grupito de sexo, en lo que sea, que ese sí que te va a coger, pero no creas que el mundo haya afuera, que la sociedad en su conjunto es meritocrática, porque esto es solo un engaño de los ya exitosos, que además son siempre de la misma raza, son siempre de la misma orientación sexual, son siempre del mismo sexo, son siempre de la misma lengua, etcétera, etcétera, ¿no? El grupo opresor, por tanto no más. Entonces, bueno, se habla también mucho del pensamiento crítico, ¿no? Como alternativa, ¿cuál es este valor común que vamos a defender todos? El pensamiento crítico, pero sinceramente para mí, la inmensa mayoría de personas que conozco que defienden el pensamiento crítico de docentes, que defienden el pensamiento crítico en la educación, lo equiparan a que el alumno curiosamente piense críticamente sobre la sociedad, sí, pero igual que piensa él. Y esto olvida que ser crítico con el crítico también es ser crítico, perdón por la redundancia, pero ser crítico con el docente que es crítico debería tener absolutamente la misma validez, ¿no? La teoría, he citado antes la teoría crítica de la raza, bueno, pues la metacrítica sería ser críticos con la teoría crítica de la raza. Evidentemente cuando se piensa, cuando muchos abogan y propagan la idea de ser crítico no están pensando en esto sino en todo lo contrario. Por lo tanto, tenemos ahí una serie de elementos deformados, una serie de elementos que se nos ponen en el camino y que hasta que no lidiemos con ellos y revelemos todo el engaño que contienen va a ser difícil avanzar. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Entonces, vamos a la cuarta pregunta que nos habíamos planteado y quizá habrá espacio para otras que nos están enviando pues todas las personas que están escribiéndonos. Pero antes de pasar a la cuarta pregunta, si alguna, una pregunta pues como para complementar lo que mencionaban Gregorio y Miguel Ángel, ¿cómo fomentar el valor de la paciencia cuando nuestra sociedad fomenta todo lo contrario desde la escuela y la familia, el inmediatismo? O sea, quizá es como uno pequeño añadido a complementar esta respuesta pues de una persona interesada en el tema, ¿no? ¿Cómo ir precisamente contra corriente en una sociedad pues que fomenta esa agilidad o ese acelerar pues todos los logros? ¿Cómo fomentar el valor de la paciencia quien quiera? A ver, Gregorio. Sí, 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 eso a mí me ha interesado muchísimo porque pues no tanto de la paciencia, yo me lo planteo como una preocupación reincidente, vayas a donde vayas y yo visito a lo largo del año muchos centros educativos, vayas a donde vayas siempre aparece tarde o temprano la cuestión de que es muy difícil mantener la atención de los niños más allá de 10-15 minutos, ¿no? Entonces tenemos un problema con la atención, problema con la atención que es un problema mayor, es un problema mayor porque pues por ejemplo en los datos de PISA podemos ver que cuando comienzan el examen de PISA, las pruebas de PISA, los alumnos españoles y los coreanos obtienen los mismos resultados, pero a medida que avanza la prueba los resultados de los alumnos españoles caen en picado y los alumnos coreanos pues caen digamos con una con una declinación comprensible, obviamente cuanto más te vas esforzando más te cansas y más pierdes la concentración, mientras que por ejemplo los alumnos norteamericanos que al inicio de la prueba tienen unos resultados bastante inferiores a los nuestros acaban la prueba a nuestro nivel, con lo cual hace mucho tiempo que vengo sospechando que las pruebas internacionales no miden lo que sus diseñadores creen que miden sino miden otra cosa, básicamente la capacidad atencional, por eso yo he dicho y repito insistentemente que la atención es el nuevo cociente intelectual, es el nuevo cociente intelectual, ¿cómo se educa la atención? Yo diría que la atención responde a una estructura una estructura psíquica si queremos incluso habitual de hábito que ha de tratar de manera armónica diferentes cuestiones, el silencio, el saber convivir con el silencio, te encuentras con que los niños, los niños pequeños hoy en España cuando no oyen nada comienzan a sentir miedo, el silencio les da miedo, la atención por supuesto, la serenidad, el saber esperar y de manera muy relevante aquello que decía antes de la capacidad de posponer la gratificación de un deseo, que no se trata tanto de renunciar sino de saber analizar si es interesante satisfacerlo ahora o no. ¿Qué instrumentos tenemos para esto? Pues mira, hoy tenemos básicamente dos unos farmacológicos, digamos que en las farmacias ya hay una gran cantidad de productos que supuestamente desarrollan todas estas cuestiones y después los recursos tradicionales del humanismo que son la lectura lenta y la escritura. Yo creo también que la lectura y la escritura van tan unidos que es imposible progresar en la lectura si no dominas la escritura y es imposible progresar en la escritura si no tienes un dominio lector pero no tenemos otros instrumentos eso sí diría que dentro del ámbito de la tradición cristiana o de la escuela cristiana había uno que hoy está cada vez más postergado pues que era la oración la oración como un ejercicio de atención de silencio de mantenimiento de todas estas cosas incluso la meditación que después ha tenido determinadas otras formas bueno creo que es importante tener claras las prioridades y desde luego la capacidad de mantener eso el silencio la atención la paciencia y la serenidad son esenciales entre otras cosas porque la persona serena siempre está en mejores condiciones para enfrentarse a un problema que el nervioso digamos que la serenidad amplifica tu visión de los problemas mientras que cuando vives angustiado o estás nervioso se reduce tu capacidad de visión de esos problemas pero fíjate también que es curioso cuando todo el mundo habla de las soft skills de esas competencias blandas que serían tan esenciales pues no se hablan de las que para mí serían las más determinantes el coraje el silencio la atención la serenidad la paciencia bueno digamos que vaya por donde quiera la moda vamos a atendernos a lo serio que eso es lo que nos va a acabar pidiendo la sociedad muy bien Gregorio muchas gracias muy interesantes esas reflexiones y de gran utilidad pues también a todos los padres de familia que nos acompañan de Europa en esta conversación y que lo podrán disfrutar también después voy a tratar de unir la cuarta pregunta algunas de las intervenciones que nos han hecho los participantes para ya ir abordando el cierre del diálogo perdona perdona un momentillo podría ah claro adelante Miguel Ángel sobre el tema perfecto gracias no yo estaba pensando en la otra parte es decir quizá seguramente los niños prestan menos atención quizá los niños tienen más ganas de que todo sea rápido pero qué pasa con la otra parte qué pasa con el educador qué pasa con los padres qué pasa con los profesores yo creo que ese problema está ya en ellos o sea el mal se ha extendido y ha contagiado también al padre que probablemente por buenas razones por buenos motivos pero porque pasa poco tiempo con el niño y quiere en el poco tiempo que está con él pues quiere caerle bien o quiere pues eso gratificarle enseguida darle enseguida toda la gratificación porque si no se la da en las dos horas que está con él pues va a tener que esperar otras 24 horas hasta que vuelva a verlo y lo mismo en el caso de los profesores es el famoso profesor empeñado en caer bien yo creo que ese profesor que desde el primer momento quiere ser el más popular y que desde el primer momento está pensando solo en que le evalúen bien luego en las posibles evaluaciones que tengan los alumnos pues también está mostrando esto una incapacidad de espera absoluta por lo tanto cuando ya los educandos los educadores perdón no tienen esto pues como transmitírselo a los alumnos yo creo que que está tanto para padres como alumnos por darles también un consejo que es lo que pedías una salida a esta impaciencia que ya digo que yo creo que está también en el otro lado hay que empezar a pensar un poco en la educación como en cosas tal que alejándonos además de esta visión de las competencias de las skills del yo sé esto y lo hago yo voy a ser buen educador y lo hago yo voy a ser buen padre y en una hora el niño va a estar contento conmigo en vez de pensar de esa manera tan eficientista de la utilidad y de lo inmediato al final hay que pensar más como en otras habilidades como todo aquello que se da que se produce pero no porque yo vaya buscándolo sino que al contrario cuando yo voy buscando el ansioso es justo cuando no se da la utilidad es como pasar no estoy hablando de cosas misteriosas estoy hablando de dormirse si estoy empeñado en dormirme me acuesto ahora y empiezo a pensar quiero dormirme estoy seguro que no me voy a dormir si estoy en una fiesta y quiero que nos lo pasemos bien quiero pasármelo bien pero estoy continuamente preguntándome a mí mismo me lo estoy pasando bien me lo estoy pasando bien y a bordo a todos los demás invitados te lo estás pasando bien te lo estás pasando bien desde luego la fiesta no va a estar bien yo creo que en la educación hay que dejar también este dejarse llevar por la dejarse llevar por qué igual que en la fiesta es por la festividad o en el sueño en el dormirse es dejarse llevar por el sueño aquí hay que dejarse llevar por la cosa misma por lo que estamos enseñando por lo que decía Enger es que ya son estos contenidos son los que dan sentido a todas estas virtudes que podemos tener y por lo tanto dejémonos llevar por Dostoyevsky o por la lectura de Platón o por el aprendizaje de las integrales o por el aprendizaje de la música de Mozart déjate llevar por eso tienes la gran suerte como educador de que tienen un valor inmenso y por eso nos las ha transmitido nuestra cultura déjate llevar y ya de ahí saldrá luego que el alumno te vea como un buen profesor o te vea el hijo como un buen padre muchas gracias Miguel Ángel y conecta muy bien con esa tendencia de muchos científicos y filósofos a mostrar cómo los indicadores por ejemplo sociales han mejorado pues notablemente en el último siglo y es algo evidente y comprobable pero asimismo existe precisamente una insatisfacción un pesimismo entonces no hay concordancia y es porque falta ese sentido de plenitud de valorar el presente de saber sentirse gratificado con lo que se tiene y que las cosas necesitan tiempo y tiene que ver con las expectativas crecientes más en estas nuevas generaciones que uno no logra incluso pues comprender estando pues en ese punto intermedio generacional pero sí tiene que ver con eso el mundo va mejorando disfruta el presente disfruta el arte la cultura vive a plenitud con esos valores que tenemos que sembrar para darle sentido a ese existir bien entonces dentro de ese contexto culturalmente complejo actual y sabiendo que quisiéramos mediante estos diálogos y toda la contribución de las organizaciones participantes pues dar criterios ideas orientaciones para que se implementen y se lleven a cabo en esas políticas educativas ¿qué criterios podrían ayudar nutrir el diseño de un currículo educativo en un mundo cada vez más plural y cómo dentro de la dinámica de los diversos sistemas educativos pues prevenir o subsanar una posible confrontación entre ciertos valores entre los padres de familia la escuela quién tiene la última palabra cómo lograr esos mecanismos o sea cómo implementar pues unos criterios para diseño del currículo que apunten a a esa educación verdadera profunda que que aspiramos lo que estamos aquí dialogando y que requiere todo ser humano para ser feliz y a su vez salvaguardar pues esas confrontaciones de valores que se podrían presentar pues entre familia colegio de acuerdo pues a la cosmovisión del mundo entonces es como una pregunta más amplia donde un ídolo la que teníamos junto con la con unas dos o tres que ya han manifestado los participantes entonces pues pueden avanzar pues en ese sentido tienes la palabra Inger bien voy a referirme al último libro o el libro más reciente de E.D. Hirsch el autor norteamericano que publicó en 2020 cómo educar a un ciudadano y se 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 afronta este problema los alumnos vienen de grupos muy diferentes cómo organizar una educación en común para alumnos de diferentes de diferentes origen étnico cultural religioso etcétera lo que él propone y yo me 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 pongo a su lado en eso él dice que un currículo bueno tradicional tal como lo tenemos en casi todos los países es una buena base un poco de ciencias naturales ciencias sociales humanidades materias prácticas los contenidos de las humanidades y de las ciencias sociales serán un poco diferente en cada país además parte del contenido irá cambiando pero lentamente lo que él propone es que si algo muy confrontativo podría quedar fuera del currículo en común porque dice que no es imposible que los padres manden a sus hijos a un curso el sábado por la mañana o algo así si los padres quieren fomentar algo especial por ejemplo la lengua del país de origen de los padres o algo así y por qué propone esto lo hace porque primero es lo que van a necesitar todos los alumnos para desempeñarse en la sociedad en la que están ahora es el presente del alumno y el futuro del alumno está en el nuevo país además dice que si el currículo está bien diseñado año tras año y sin solapamiento sin vacíos irán aprendiendo y irán constituyendo una comunidad dentro del aula una comunidad de contenidos de lengua y de comportamientos es decir una mini sociedad y así que ese es un programa muy completo para prepararlos para ser ciudadanos a la vez en el nivel político social y de conocimientos prácticos para la vida profesional lo yo creo que tiene toda la razón quitar lo más conflictivo porque introducir en la escuela algo que va a crear conflicto cuando hay tanto que de lo que estamos de acuerdo es que las horas y los días y los años no son suficientes para enseñar y aprender lo que creen o que quieren todos que aprendan los alumnos me quedo con esto perfecto claro que sí por eso es muy importante esa introducción de los de la de esa libertad para educar y bueno y esos diversos sistemas educativos público privado mixto Gregorio y Miguel Ángel por cuestiones de tiempo les voy a pedir ser un poco breves que pena pero vamos a cerrar con broche de oro estas intervenciones bueno pues siendo muy breve claro el problema de lo mínimo está en que lo mínimo para mí puede ser no mínimo puede no coincidir con lo que es mínimo para ti y que las familias no solamente tienen derecho por ejemplo a recibir o pueden tener derecho a recibir clases de religión sino que pueden legítimamente aspirar a una educación impregnada de valores religiosos en todos sus ámbitos y entonces ahí cuál es el papel del Estado ese derecho se puede satisfacer no se puede satisfacer no se satisface y entonces lo dejamos en cualquier caso tenemos que tener clara una cosa y es que aquello que la educación sistematizada es decir lo que es el sistema educativo no sepa satisfacer estará la iniciativa privada dispuesta a satisfacerlo y hoy y este me parece que es un elemento claramente revolucionario en la concepción de la educación al que estamos asistiendo en España hoy las familias saben ya que con la escuela no es suficiente que la trayectoria educativa de sus hijos ha de ser completada tanto lo lleven a una escuela como a otra una escuela pública conceptada por ejemplo que si un niño que entra en el sistema educativo a los tres años y sale a los 16 de la escuela de la escolaridad obligatoria 13 años en el sistema educativo sale de allá sin saber inglés que tiene que hacer el padre conformarse o suplir esa falta de educación con una academia privada con extraescolares con profesores particulares etcétera lo que hasta hace poco se veía claramente con las lenguas hoy se está viendo ya con las matemáticas y otros dominios digamos que estamos asistiendo a un proceso en el que las familias cada vez más están tomando las riendas de la educación de sus hijos y en esas riendas o en esa trayectoria la escuela ocupa un papel pero ese papel es cada vez menor y ese es un fenómeno para mí de una importancia enorme bueno pides que seamos sucintos y lo dejo aquí no de acuerdo muy claro muy entendible esa adaptación actual del sistema Miguel Ángel sí a mí como filósofo o como persona interesada por los asuntos de la ética y de la política obviamente la cuestión de aquí en España se ha formulado a veces de una manera bastante brusca de quién son los niños son de los padres o son del Estado encima si la pregunta ya es cabrosa digamos ya la dicotomía por lo tanto deciden los padres lo que tienen que educar en términos morales decide el Estado y bueno ahí viene una discusión que engloba también la educación para la ciudadanía que decías antes bueno a mí como decía yo a mí esa discusión me encanta me parece interesantísima afecta a los derechos individuales afecta a cómo entendemos el espacio público hasta dónde debe llegar al Estado hasta dónde no me parece muy interesante pero no voy a aburrir con ello y en esto sigo la brevedad que nos has pedido porque creo que muchas veces estamos de nuevo voy a ser a lo mejor en exceso crítico pero estamos en un nivel previo la mayoría de las divergencias que se producen en la escuela no son porque el maestro haya dado yo que sé una teoría de Nietzsche que al padre no le gusta o haya explicado algo del Islam de una manera que a la madre no le acaba de convencer la mayoría la inmensa mayoría de las divergencias entre profesores y padres en una escuela son por la nota que le has puesto al alumno es algo así de triste pero así de evidente es decir de nuevo ¿por qué? porque esa nota le va a servir para algo de nuevo dando por supuesto por lo tanto desde todos los puntos de vista que lo interesante de la educación es su practicidad para qué me sirve su utilidad en vez de pensar en las otras cosas que hemos reclamado por lo tanto yo me centraría y esto obviamente este desafío constante a la autoridad del profesor se produce también pues eso porque vivimos en una sociedad donde la noción de autoridad por cosas que he intentado apuntar antes pues está en horas bajas y está siendo despreciada e incluso los padres a veces la desprecian sobre sí mismos y no ejercen esta autoridad sino como hemos dicho pues no postergan la gratificación del ser buen padre y simplemente siguen los caprichos del niño por lo tanto hasta que no resolvamos todo este marco más extenso meternos a discutir insisto que a mí me parece muy interesante la otra cuestión más concreta hasta dónde deben llegar los derechos de los padres hasta dónde el poder del Estado me parece que sería irnos al ringo rango teórico pero prescindir un poco de la realidad gracias Miguel Ángel sí es todo un desafío para los legisladores y los ministerios de educación esos equilibrios y ese ir encontrando esa evolución del derecho a través de los diversos mecanismos además comparativos que existen a nivel internacional el cheque escolar educación concertada de acuerdo pues a cada la particularidad de cada país favoreciendo esa identidad propia y esos derechos que tiene cada ser humano y su familia en ese despliegue de esa personalidad entonces le doy la palabra a Ignacy no fue posible abarcar pues todas las preguntas que nos han expresado pero qué bueno que ha generado pues ha suscitado pues varias inquietudes aportes y este diálogo pues continúa ¿no? porque de eso se trata el pensamiento el desarrollo y el aporte a las políticas educativas que se quiera hacer desde las organizaciones que convocan entonces le doy la palabra a Ignacy para que cierre este diálogo pues bueno en primer lugar que cuando estaba pensando ahora como clausurar pensaba que hay muchas más preguntas yo hubiera formulado muchísimas preguntas me han venido muchísimas ganas de leer mucho más sobre temas que se han comentado y se me ha quedado corto lo que me hace pensar que ha sido muy buen diálogo gracias a los tres oradores y a la moderación por este por este diálogo espero que bueno para hoy de él y de las organizaciones que han organizado este evento ha sido un honor espero que os hayáis sentido cómodos en este formato que no sé si bueno no sé si es muy común pero bueno en cualquier caso a nosotros no nos encanta y nada ha sido un honor poder oír conversar a tres personas que sinceramente que leo que admiro que bueno ahora también en este nuevo contexto que escucho también cada vez más en podcast y me comentaban y un poco también a modo de conclusión pero ahora mientras estábamos hablando pues me estaba escribiendo gente por el chat aquí interno sobre todo de gente que se dedica a políticas educativas de la sociedad civil y me decía que gusto por un momento podernos parar tranquilamente y hablar de educación con un poco de paz y con un poco de tranquilidad cuando muchas veces estamos sometidos al ahojo de la inmediatez entonces también agradecer a los a los oradores pues que hayan decidido juntarse esta hora y media para dialogar tranquilamente sobre estos temas y para servirnos a las personas que nos interesa este tema pues poder seguir con nuestro trabajo con material de reflexión y con material un poco para seguir soñando que vale la pena dedicarse a las políticas educativas por mi parte pues ya está y agradecer a todo el público que está aquí y no os preocupéis los que habéis llegado tarde los que se han ido ya no les diré nada porque ya no están aquí pero los que se han ido a los que han llegado tarde porque nuestra idea va a ser colgar este vídeo en YouTube luego para que podáis seguir la intervención entera pues muchísimas gracias a todo el mundo y hasta la próxima gracias Ignasi gracias un placer y hasta la próxima Riero Somos muy bien hasta otra Gregorio Miguel Álvaro seguimos en contacto un abrazo desde Colombia chao adiós hasta luego adiós Jesús gracias